Desarrollo haya sacado esa puntocina. Exactamente. Aquí está. Bueno, y no es una niña, ¿eh? Tiene cara de niña. Tiene cara de niña. Aquí está Mai Yamagishi. Muy pequeñita, ¿no? Y eso también hace que haya facilidad para realizar la rutina porque son gimnastas muy livianas en cuanto al peso y eso les ayuda. Tomando velocidad. Aquí está la salida. Se para un poco ahí las rodillas, las piernas, pero el aterrizaje es muy bueno. La felicitación de su entrenador. Una buena rutina sin duda. Una buena ejecución de la representante nipón. Sí, no fue espectacular, pero cumplió. Creo que fue aceptable, ¿no? Esta rutina por parte de esta japonesa. Y a esperar sus calificaciones. No lo hizo nada mal. Mai Yamagishi, esta nipona que desde el principio se notó muy confiada, fue realizando poco a poco.